El Clásico RCN tengo muchas anécdotas, así que cinco fueron mis triunfos y no, el Clásico RCN una carrera importantísima, muy grande en el país. ¿En qué año fue su primer clásico más o menos? Yo creo que fue como el 71, el primer clásico en que yo participé. Significó mi primer clásico y lleno de ilusión, de ambición por el triunfo, no tuve una buena actuación. Fue en el 1969-70, el Clásico era antes de la Vuelta. Corrí el Clásico, mi mejor puesto fue el 25 y luego del Clásico fue la Vuelta a Colombia, la cual gané. Yo participé con Álvaro Pachón, con Juan de Dios Morales, con Zamacá, pues Cochise, estaba en esa época Fulgencio Sánchez, que era el equipo de Sudamericana. Estaba Pachón, que era el equipo de Sudamericana, equipos grandes, Cochise de Caribú. En este momento no lo recuerdo a todos, pero en esa época había también grandes equipos en el país. Entrenadores o personajes así especiales, no, la Escobita Morales, Escobita Morales, que un gran ciclista y fue un, nos divertimos.